Esta es la infusión. Normalmente, cuando le ponen un suelo, ya sea por gravedad y anulando la llavecita, pero cuando es aloebre, la sustancia es muy delicada, muy parado, que puede, si se pasa mucho o poco, puede afectar a las células del paciente si usan una infusión que controla la dosis exacta. Entonces, cuando usted se imagina un bebé, un neonato que cabe en la palma de su mano, imagínese que una jeringa de estas sería como un estallón, ¿verdad? Yo fui neonato también. Entonces, se requiere una precisión extrema en la administración de un medicamento, una droga, y para eso es que se usa la bomba de difusión, la que le ponen dos, 60 equipos de estos, 30 de este tipo y 30 de jeringa. Me gustaría que le comentáramos un poquito a los costalicenses, que nos van a oír este sábado de este gran equipo de cable. Se formó parte del Hospital de Niños, se le apunta a la entrevista. Sí, claro, claro. Sí, ¿me dijo su nombre, verdad? Mauricio. Mauricio, Mauricio. Tan bonito el nombre. ¿Por qué lo diré? Buenas noches y continuamos acá en lo que es la entrega de Equipos Teletón 2011, y estoy en compañía de Mauricio Solano, él es de CEPA, y es una de las empresas que está donando lo que es el equipo necesario para nuestros neonatos en el Hospital de Niños. Entonces, me encantaría que me comentaras de esta gran tecnología. Sí, el equipo que adquirió la Teletón consiste en bombas de infusión. Hay dos tipos, la bomba de infusión de jeringa y la bomba de infusión cristálica. Se utiliza para administrar cualquier solución a un paciente, que hace un usuario o una droga, como parte de su tratamiento. Las bombas de infusión de jeringa son muchísimo más precisas, porque tienen un sistema mecánico de precisión mayor. Los sueros se pueden administrar, ya sea por varios metros, se puede pasar por gravedad, pero cuando se requiere una dosis exacta, una precisión exacta, se utiliza la bomba de infusión. Y el programa de Teletón ha servido 60 equipos de estos, 30 de este tipo y 30 de este equipo. ¡Excelente! ¡Qué dicha que nos están acompañando esta noche! Esa es una gran noticia para nuestros costalicenses, de que definitivamente juntos es posible, ¿verdad? Y que precisamente a partir de hoy estamos generando muchas sonristas. Muchas gracias por acompañarnos. A la hora.